Buenas cabros, Mr. Make al habla y sean bienvenidos a un nuevo video Y hoy veremos algo que últimamente me ha estado dando vueltas por la cabeza Ya que es una de las cosas que más recurrimos a buscar cuando aún somos novatos Hoy chico te voy a mostrar las 8 mejores armas en Terraria A ver, a ver, vamos a decir que exactamente no es un top Porque todas las armas serían de Moon Lord si fuera así Así que este top le metió una condición extra Estas armas tienen que ser efectivas y a la vez divertidas al usarlas Todo esto obviamente a su respectivo tiempo que te toca usarlas en tu juego Así que sin más que decir de estas condiciones, comencemos con el número 8 Que este será la poderosísima espada de cobre Que ah, 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 que obvio Sí, piensas que es broma y todo eso, ¿no? Escucha bien mis palabras, te vas a arrepentir de pensar eso Bueno, pero como eres exigente vamos con otra arma Que esta es el staff de tierra del golem Tengo que decirlo Mi pecado más grande en Terraria es tener un placer visual al destruir enemigos con un solo ataque Y esto al momento del juego que estás explota sin problema alguno a quien pongas enfrente Un arma de hard mode que es dejada por el golem con un porcentaje de 12% Dispara un pedazo de roca que vuela a los enemigos con más de 125 de daño base Es que este video no es mecho Ya lo sé, maricón, ya lo sé El punto es que, Will, te hagas Llega con un poquito de crítico a esta cosa y... ¿Y qué? Explotas ¿Y qué? ¡Explotas! Ya que con esta arma puede llegar a los mil de daño crítico Explotando a cualquier bastardo que te encuentres enfrente Y no, 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 solo a uno A los que alcance esta gran piedra Bácula de tierra una excelente recomendación para eventos que necesitas matar a bastantes enemigos rápidamente Ahora, iremos con el favorito de muchos de la old school Pasemos con el número 7 Este es la Terrablade Siendo la mejor espada de melee hasta la 1.3 Ahora tú dirás Ya hay mejores espadas que esta Y yo te diré ¿Hare? ¿Cómo que no dijiste eso? No, 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 pero básicamente hay como 3 espadas mejores en la 1.3 La mejor espada de Terraria hasta la 1.3 Daño base de 95 Con una build buena llega a ser hasta de 125 a 150 de daño Y ahora yo te diré cómo craftearla Y lo diré una y solo una vez ¿Estás listo? Vamos a empezar desde la espada más fácil a la espada más difícil de conseguir Sus respectivos materiales Y dónde hacerlos Claro, si no te quedó claro me vale madres Vamos rápido Empecemos por la espada de la jungla Consiguiendo 2 esporas y 2 aguijones La craftearás en un yunque cualquiera Después de esta tenemos la espada de tu respectiva maldición de tu mundo Que se hace con 12 lingotes de este ore Igual en un yunque cualquiera La muramasa La más sencilla de explicar La encuentras en uno de los cofres de oro de la mazmorra de Skeletron Seguimos con la última espada Que esta es la espada ardiente con 20 lingotes de piedra infernal Y un yunque cualquiera Debería devastar para ello Pero necesitas una forja del infierno Que esta se consigue en... En el infierno Con todos los ingredientes Un poco de magia y amor Iremos a un altar de nuestra maldición Y nos dejará ser la espada de la noche Ahora después de esta Podemos ir a la harmud Mataremos a los 3 jefes mecánicos Con 12 lingotes sagrados Crearemos la espada de Excalibur En un yunque de Mitril Y antes de que empiecen a escribir Si sé que se puede hacer Desde el primer jefe mecánico Pero es mala No se les recomienda hacer antes de esto Seremos pacientes Y esperamos un eclipse Al tenerlo Mataremos tantas polillas como podamos Creyendo en el corazón de las cartas Nos soltarán dos espadas de héroes rotas Todo lo que diré de continuación Es en un yunque de Mitril Así que pon atención Espada de la noche Con espada de héroe rota Y BAM La espada de la noche verdadera Héroe rota Y la Excalibur Y BAM La Excalibur verdadera Excalibur verdadera Y la espada de noche verdadera Y BAM La terrible Si Si a ti te costó escucharlo Ahora imagina decirlo La verdad Me explotó el cerebro Y no sé cómo cerrar este número Con un chiste O algo inteligente Así que Páseos con el número siguiente El número 6 Es mucho mejor Ya que esta Solo necesita sentir el poder de ella Y dejarte consumir Es Ujú Mamma mía Es el láser machine gun Arma dropeada por la nave espacial Con un porcentaje de 16% Es que vale su rareza en oro No No es una simple Minigun Es la Minigun Arma mágica de cadencia Asquerosamente rota Te deja dar tantos DPS Dependiendo de cuantos enemigos Haya en pantalla Así que si 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 Estás escuchando bien Esta arma nunca queda obsoleta Puedes ir post Moon Lord Y aun así Seguirá siendo útil Además de una clara referencia De Brinca brinca dispara Y dame todo el dinero que tengas Thank you Con un daño base de 66% Y con mejoras que pueden llegar hasta el 101% Mi Dios Regresale ese favorcito que te debía plantear Y muele su tallo en 34 partes Y dame quien es el que pone las reglas aquí Ahora después de una super cadencia Vamos a lo contrario Este es el número 5 Realmente aquí hay dos armas Y es mi manera de colarte un top 9 en vez de 8 Espera Solo es más trabajo para mi Oh mierda La arma número 5.1 Es el rifle de francotirador Arma conseguida post plantera Por el esqueleto francotirador Con un drop de 7% Y un daño base de 185% Esto con una buena build No tengo ni idea de cuánto puede escalar Pero oh Es muchísimo Implementa una nueva función La cual te deja ver Fuera del ranco de tu pantalla Y disparar a lo más lejos que haya Lo tuyo no es apuntar Bam La escopeta táctica Una escopeta que igual se consigue en la mazmorra Matando esqueletos tácticos Con un daño base de 29% Por perdigón Pero ¿Saben qué es lo mejor? Que con accesorios y armas correctas Puede llegar a los 174 por cada bala Esto destruye a quien pongas enfrente Zombies, ojos, jefes El mismo guía Basta de estar arriesgando tu vida en modo maestro Cuando tienes esta combinación Bebé lo tienes todo Estas son las armas opcionales más divertidas de distancia Y te aseguro no te decepcionarán Ahora si te gusta la clase de distancia Seguimos con el número 4 Delfín, pistola, pájaro, avión Es tu mamá con un panochón Esta es la Space Dolphin más Schengen Ya con esta Empezamos con las armas de un daño ya Bueno, bueno La suelta el buen Moonly Con un 11% de probabilidad No te preocupes por el drop Seguro saldrá Ah, pero cuando te salga Me veo como pendejo Cadencia que te caga Y un daño de 85 de base Esto bien buildeado Y balas de luminita Ya no fulminas enemigos También jefe Ahora amigos pues No, tú no juegas No hay mucho más que decir de ello La mejor arma de distancia en el juego Con balas de luminita Y hablando de distancia Vamos con el siguiente número Que es el número 3 Un arma nueva Que solo los de la 1.4 Podemos deleitar Basada en otra arma Que ya existía Y que han mejorado Para esta actualización Así es Te estoy hablando De la MK2 Celebration A ver, a ver Esta arma funciona Como un lanzacohetes Miki Pero eso ni hace daño No Dejado por el buen Mully Igual que nuestro compañero anterior Es uno de Los RPGs Más fuertes del juego Y eso no es lo mejor 40 de daño base Suena Pues poco, ¿verdad? Todo depende Del cohete que uses Y recordemos Que existe una armadura Para lanzar cohetes Un arma digna De usar La iluminación Psicodélica En Terraria Tu turno De hacer remixes Al sonido De este disparo Ahora Pasemos con el arma Más fuerte En cuanto a DPS Así que vamos Con el número 2 Esto simplemente Es una grosería Mi amigo El arma más fuerte Dropeada por Mully El último prisma Con un daño base De los más altos En el juego Llegando a los 100 Por cada rayo Con un total De 600 de daño En base En total Con esto Simplemente Déjalo a tu imaginación Cuanto puedes llegar A hacer de daño Enemigos Invasiones Jefes Pilares Todo te va a pelar La riata De manera tan descomunal Con ese daño Que ni ver De donde llegan Los putazos Habrá tiempo Una mini estrella De la muerte Con poder destructivo De planetas enteros Solo carga Carga A pesar de que no seas Clase de mago Esta arma Te seguirá tratando Muy bien Aunque te vas a opcionar Todito el maná Como tú se lo haces A tu comba A favor Cuando no está su novia Ah, ah Que sí es cierto Que todos no ¿Verdad? Ah 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 No Ahora Vamos con el Número 1 El arma más fuerte Y también más divertida En este juego Recuerdas lo que te dije Al inicio La poderosísima Espada de cobre Escucha bien mis palabras Te vas a arrepentir De pensar eso No Ella no es el estelar Es su tataranieta De ella Después de todo Tu recorrido en terraria Lo que has sufrido Lo que has vivido Toda tu experiencia Se resume En una sola espada Todas las espadas Prácticamente Que has usado En tu mundo Se vuelven En una sola Esta Es la gloriosa Zenith Con un daño Base de 190 ¿Recuerdan Cuanto daño Hacia el prisma Pasado? Destructor de mundos Y todo eso Con una velocidad De ataque Que rebasa Lo normal No solo matas Enemigos Los pulverizas Veremos Si en algún momento Tocan esta arma Para bajarle el daño De alguna manera Pero en caso De que no lo hagan Disfruten Sin responsabilidad Este gran poder Ya que no hay Consecuencias Más que Pura diversión Ahora que sabes Las mejores armas Para divertirse En terraria No dudes En usarlas Así que chicos Muchas gracias Por ver Nos vemos En el siguiente video Un saludo a todos Gracias por ver Y Bye Bye